Enseñame el dibujo. El pato es amarillo, el tomate rojo, el chocolate marrón. Bien. ¿Qué está pasando? El tomate pierde el color rojo, el pato pierde el amarillo y el chocolate el marrón. Sí, muy bien. El cameleón ahora es de color rojo, amarillo y marrón. Sí, el pato no tiene color. El cameleón está robando el color marrón del chocolate. Muy bien. Y el cameleón está robando el color amarillo del pato. Está robando. Gracias.